No puedo creer lo que me estás contando de Félix ¿Cómo? A pensar que me iba a casar con ese tipo Jamás, ¿qué te vas a... no le iba a permitir? Me tenía que matar, vos con Félix no te ibas a casar, además Te juro, por Dios, todavía me tiemblan las manos la situación que viví Es una mala persona, es malo, es un tipo oscuro Sí ¿No? Yo creo que el mejor error que cometí en mi vida fue enamorarme de su mejor amigo ¿El error? ¿El error? ¿Qué error? ¿Enamorarte de mí fue un error? No, mi amor, no sé cómo salí corriendo de esa situación Todavía ¿Cómo por qué saliste? ¿Por qué te cascoteé? ¿Te pedí de rodillas? Por amor a vos El amor que siento por vos no es posible Qué lindo, cómo me decís un... Me vas a panguear algo, ya te conozco, te vino un antojo Qué malo que sos Porque me decís así el otro día y me mandaste a Quilmes a comprar unos churros Bueno, está bien, no, pará ¿A dónde? Pizza Napolitana y Faina No, acá a la vuelta, el de la esquina que es un... El de la esquina está bien En serio, te amo Che, pobre polaca Pobre, me dio tanta No, pensar que podría estar en su lugar me eriza la piel Vos nunca vas a estar en ese lugar Primero porque sos uno que no le... No, no, no Pará, pará Ya está, sonó una sola vez ¿Qué tiene que ver? No es un quilombo ¿Qué tiene que ver? Cuando son quilombos suenan varias veces y fuerte No, yo no quiero atender No, no voy yo No, 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 mi amor, no voy yo ¿Vos te...? ¿Me dijiste pizza qué? Pizza Napolitana y Faina No, pero Faina no podés comer ¿Por qué no? No, porque... ¿Quién es? ¿Qué tiene de malo la harina de garbanzo? Abrele la puerta No, no le abro ¿Pero cómo no le vas a abrir la puerta? Abrele la puerta Voy Voy, voy Abrele, dale Sí Sí ¿Qué pasó? Ay Uy, uy Polaca, ¿qué haces así? Levantate No, 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 no ¿Estás desando? ¿Estás bien? No, no, sí No te arrastres Polaca, parala, parala Estoy tratando de parar No, no, no te humilles No, no, no te humilles No, no, no te humilles No, no, para ¿Quieres tomar algo, Polaca? Te traigo agua Un poquito de agua Un poquito de agua No, 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 agua No, no, ya sabes No, no, no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, 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 más fuerte Sin hielo, sin hielo No, no, eso no vas a tomar ¿Qué quieres? Una medida Una medida así de whisky chiquitito Pero un poquito para mojarse los labios Nada más No puedes tomar Sí, un pecito No, 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 no Siéntate, siéntate Polaca, no llores ¿Por qué te pones así? ¿Cómo te vas a estar arrodillada así en la puerta? ¿Cómo vienes a estar sola? ¿Por qué no me llores? No sé qué hacer Polaca, Blanca El whisky, por favor Aurora, dale Me escape de casa para que no me vieran los chicos Claro, no te tienen que... Por lo que hiciste hoy por mí Dios mío Hombre, hombre No, no, está Fue una situación Tranquila, tranquila Pará, tranquila Estás borrada A ver, Polaca Yo te pido que vos también te quedes acá Porque esto también te involucra a vos Yo quiero hablar con los dos Disculparme Estaban por comer ustedes o algo así No, Polaca, mira Yo quiero que te tranquilices En todo caso, Aurora, vos no Yo te conozco, no te... Yo entiendo Yo la voy a llevar a la casa ahora No, no, no Cuando vuelvo traigo la pizza Yo en su casa quiero estar con ustedes ¿Con nosotros? Un rato, por lo menos No, pero yo no quiero que vos No te voy a hacer... Colocito, una cosa No, está bien, hagamos una cosa Bueno, me contás diez minutos Yo voy a... Voy a... Voy a comprar la pizza No, no, yo no te voy a salir Pero tengo que ir a comprar la pizza ¿Para qué vas a comprar la pizza? ¿Te quieres quedar a comerte en ese apetito? Bueno, tráeme una caprice Y una, este, una para caprice Y una, si tiene de morrones también Una porción de esto con una falda Voy a comprar una pizza por acá No, no tenés una caja que barrio No, no tenés una con buena pizza de morrones Sí, hay de morrones Bueno, yo compro de morrones mitad y mitad Y la tuya que me pediste con faina Sí, sí, una caprice Ya, hasta ya me lo pediste Lo más rápido voy Anda ¿Cuál? Ay, Polaca No puedo mirarte, Aurora No, Polaca, tranquila Ahora me escapé de mi casa Para que los chicos no... No me vieran Porque ya era un papelón lo que estaba haciendo Y empecé a caminar Pensando que podía ir a algún lado Y ahí fue que me di cuenta Que no tengo a dónde ir Que estoy sola No estoy sola Estoy sola en el mundo Estoy sola Polaca, Polaca Llora tranquila Ay, sacate toda la bronca que te hizo este tipo Llora Llora tranquila Qué vergüenza lo que hice con mis hijos No, pero no tenés la culpa de nada Pobre chico, sí Yo tengo la culpa Pero no Si hay un culpable Ese es Félix, Polaca Ay, vos fuiste más inteligente que yo, Aurora, eh Y te escapaste a tiempo Recién hablábamos con Juan de eso Sí No lo lamento muchísimo Ay, qué vergüenza No tengas vergüenza Qué vergüenza En nosotros podés confiar Hay que mirar para adelante Y la vida sigue Qué vergüenza Te juro que... Yo le creí todo Porque era... Era tal la... La bronca y la desazón que yo sentía por el abandono de Juan ¿Entendés? Que le creí y sentí que Félix Era alguien que me podía hacer bien Polaca, vos no hiciste nada diferente De lo que hubiera hecho cualquier mujer en tu lugar La culpa nunca es de la víctima, ¿sabes? Pero qué víctima, Aurora Qué víctima Si yo sabía perfectamente Quién era Félix El daño que le hizo a Michelle ¿Te das cuenta qué víctima? Yo sabía perfectamente Que él era un mal bicho Ya está, ya está, ya pasó Vos te merecés Tener un amor como el que tuviste Y ya vas a ver que va a llegar Polaca, no yo Nadie me va a querer como Juan Sí Vos sos una buena mujer Por supuesto que te van a querer Vas a ver que sí Lo de Félix va a ser una mala pesadilla Ay, Aurora ¿Sabés lo que siento? Que me unió a Félix Una cosa horrible lo que te voy a decir El odio que sentíamos hacia vos Perdona No me odies, Polaca No, no, no te odio Pero yo no te odio Yo en realidad no te odié nunca Lo que sentí Es que No sé, que a lo mejor vos tenías La culpa de lo que me pasaba a mí La culpa de todo Muchas veces sentí lo mismo Ay, Juan ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Uy, la cabeza Uy, ¿qué le pasó? Polaca, Polaca ¿Qué pasó? Uy, Polaca, Polaca Uy, no, ¿qué está? Ay, Polaca, está en pedo No, ¿por qué la dejaste tomar? Yo te dije, toma un poquito Y dice, ¿qué, para qué querés? Te pido perdón No, no pasa nada A ver, acostá Sentáte A ver si te caes, Polaca Agarrá, ayúdame No, no, no hagas fuerza, Aurora Vení No, no, no No pongas todo el peso ahí Polaca, no, que no puede ¿Qué me desayunas? Yo me desayunas Antes de llegar tal vez al final de mi vida Porque siento que ya estoy en el umbral del horror Les quiero pedir disculpas 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 a vos, Aurora De corazón De corazón De lo mejor de mí Te pido disculpas Por todas las cosas feas que te dije Las cosas feas que hice A vos, el amor de mi vida No, no digas así Te pido disculpas Disculpas, perdóname Por todo el daño que te hice también Y todas las... Te volví loco, Juan No, no, no Y a los chicos Les pido perdón A mis hijos Por haberlos llevado Y expuesto a ese hijo de mi Nuch, bueno Ya está Félix, yo te lo dije Polaca, mírame Pará un poco Pará un poco, Polaca Vos... Vos tenés razón en un punto Vos te equivocaste Pero tampoco te flageles Porque vos sos una buena persona Sos loca Te mando... ¿Qué me haces así? Pero bueno, en todo caso Yo también Todos tenemos un poquito la culpa Yo te lo dije varias veces ¿Qué clase de persona era? No, no, también ahora que arranco No puedo... Me siento muy mal conmigo misma Bueno Me siento muy mal Soy una persona egoísta Egoísta No sos egoísta Necia No sos egoísta Pesada Mala persona No, mala persona no sos Bueno, ¿qué hacemos? Yo le quiero decir Perdóname a Aurora Pero no te pongas No te pongas celosa, ¿sabés? Pero... No quiero volver a mi casa Pero no, Polaca, por supuesto Vos te tenés que quedar acá Porque esta también es tu casa No No Es un ángel ¿Es un qué? Es un ángel No, sí Voy a buscar una mandala No, mi amor, no hagas una cosa así ¿Te querés quedar en el cuarto de los chicos? Te lo pido, por favor ¿Pero cómo no? No, porque esta mandala tiene que volver ¿Puedo levantarte? Está muy borracha Bueno, le... La cortamos acá Bueno, pero no Una manta No hagas fuerte Vení, vení Vení, vení, vení Ponete Uy, pero, pero Ven, tranquilízate un poquito Uy Uy Pará Ponla acá, pará un poquito No, Juan Te quiero pedir, perdón Yo te pido un solo Vos te tenés que ir Te tenés que ir de acá Pará Pará ¿Eh? No, te pido No, no me agarres No me agarres Ponla acá, pará Pará, pará Ayúdala No, no hagas fuerza Sí No, a ver Ponla acá Sí, los pies Ahí está Bueno Juan Sí, sí, acá estamos Juan, no me sueltes No, no te voy a soltar Acá estoy, polaquita En todo caso Yo ya hablo con los chicos Para decirles que te quedas a dormir acá Para que no se asusten, ¿sí? Bueno, tranquila Vos, vos, vos no que... No, no me agarres así la cara Ahí está Te vayas No, no me voy, no me voy, no me voy No me voy, me quedo, me quedo Nos vamos a quedar acá hasta que vos te duermes Mirá lo que es Aurora, te agradezco muchísimo Ay, tengo frío No, tenés frío Bueno, ya está Ya te vas a tapar Pero vos tranquila, polaquita Sí, mira, tan chica Voy a sacar Los zapatos Sí, yo quiero que te acordes muy bien Ahora, bueno, ya te acordes Dale, déjame Soltame, polaca Soltá, pará la mano Juan Sí, bueno, dorme Juan, perdona Sí, ya te perdoné Ya te perdoné Perdóname, Juan Abri la mano, la mano Juan ¿Qué querés que haga? Y bueno, quedate acá, no sé Juan, no me sueltes Ay, para Juan ¿La qué? Para que querés la banana Ya estoy, ya estoy Juan, no, no, no Juan, no, no, no Juan, no hagas eso Juan Ay, Juan Sos una santa Las cosas Juan No me sueltes No, no pasa No, pero está bien ¿Qué tienes de mano? Todo está bien Vamos, vamos Juan, gracias por nos olvidar Y estar conmigo siempre Sos mi sostén en el mundo Aprenderá el muerto